Hola, ¿qué tal amigos de La Cantina RD? Soy Hanelys Array y esto es Espectáculos en La Cantina. Y quiero invitarte antes de comenzar con las informaciones a que visites el canal de Jason Oficial Salazar, donde podrás ver música urbana, humor, palabras de reflexión, motivación, palabras de salvación, entre otras cosas. Así que suscríbete a su canal para que puedas ahí ver parte de lo que este tiene para todos ustedes. Y de inmediato, señores, vamos a pasar con la primera información de hoy. Y es que la vieja fefa, sí, fefita la grande, pues está pidiendo estar nuevamente en el género urbano con una colaboración con Don Miguelo, señores, así como no. Y es que la vieja fefa decidió incursionar nuevamente en el género reggaetón y tras unirse a Don Miguelo en el 2008 con el tema Tú no eres buena, la gran soberana quiere de nuevo con el hombre de la cola de motora, Don Miguelo. Y es que así lo hizo saber la cantante de música típica, quien públicamente le dijo al urbano que quiere hacer una vaina de nuevo con él. Así como lo de hoy, señores, una vaina. Así estuvo esta diciendo, pues a petición que además de ser aceptada por sus seguidores, también fue bien recibida por el intérprete Don Miguelo, quien dijo que está feliz de que fefita le dé otra oportunidad para grabar junto a ella. Le voy a mostrar unos screens donde uno de ellos, en cada uno de sus cuentas personales, pues ahí dialogan y hablan un poco de lo que será el nuevo tema que estos dos están planeando. Como pueden ver en el primer screen, está el de la vieja fefa RD, dice, Muy buenos días, hoy me desperté con este muchacho en mi cabeza, solo quiero saber si él se acuerda de esta jodienda, pero anda pal carajo, arroba Don Miguelo, ¿cuándo vamos a hacer una vaina de esta de nuevo? Hacer algo, pero santo, una cosa, si lo ven, díganle que lo quiero mucho. Y de inmediato se hizo pues sentir los fans de fefita en sus redes sociales, dándole like y apoyándola que sí que lo haga. Y pues claro, no se quedó atrás Don Miguelo, y este de una vez le respondió con el siguiente caption, diciendo, Pipo, ¿cuántos años? Ah, la quiero mucho. La semana que viene estoy en su casa para que los demos forma a algo. Usted sabe que yo feliz de que otra vez usted me dé esta oportunidad de colaborar junto a usted. Señores, y ahí estuvimos viendo que el Doña Fefa pues quiere volver otra vez a incursionar en el género urbano. Y yo quiero que usted me deje su comentario, ¿qué le parece esto de que la vieja fefa vuelva otra vez a incursionar en el mundo pues del reggaetón y con Don Miguelo? Así que espero su comentario. Y si usted no se ha suscrito, pues suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones para que le lleguen todos nuestros videos. Señores, y pasando a otra información, es que Bad Bunny y La Insuperable estarán juntos en los premios soberanos. Y es que Bad Bunny sería una de las presentaciones artísticas de la gala número 35 de los premios soberanos. A eso también se confirmó la llamada Mami del Swagger, La Insuperable, quien se encuentra nominada en la casilla urbano del año. Estarán juntos en uno de los segmentos musicales del show a celebrarse el próximo 19 de marzo en el Teatro Nacional. Así estuvo pues diciendo La Insuperable que podría participar en el opening del espectáculo o en su defecto en el segmento urbano de la noche. Bad Bunny, que es muy querido en suelo dominicano, no se presenta en el país desde el pasado mes de noviembre del año, que pasó porque estuvo de rida con Daddy Yankee aquí en el país, en el emblemático escenario de Altos de Chamón. Por su lado, La Insuperable se le habría llamado desde el año pasado antes de conocerse su nominación para que participara en esta edición de Los Soberanos. La producción del premio soberano encabezada por Alberto Sayas se encuentra trabajando a todo ritmo para estar lista y bien estructurada la gala de los 35 años de este tan esperado show por los dominicanos. Así que ya para la próxima semana, la cervecería nacional dominicana y Acoroarte estarían anunciando al país el canal de televisión por donde se transmitirían los premios soberanos 2019. ¿Y qué les parece, señores, esta colaboración de Bad Bunny con La Insuperable en los premios soberanos? Yo me imagino, conociendo a Alberto Sayas, que esto será un espectáculo a todo dar. Así que enhorabuena para La Insuperable, pues que se está transmitiendo y dándose a conocer en el género de la música urbana como un amor imponente, señores. Sin lugar a duda. Y pues claro, al lado de Bad Bunny, esperemos que esto sea todo un espectáculo para que podamos nosotros deleitarnos y también pues que sea uno de los mayores pues logros de estos dos cantantes. Y usted también coménteme, ¿en qué canal usted cree que serán transmitidos nuevamente los premios soberanos 2019? Vamos a ver qué canal pues La Cervecería y Acoroarte deciden elegir. Señores, y pasando a otra información, sabemos del asesinato de Kevin Fred y es que ya aseguran encontrar a unos de los cabecillas del asesinato donde está vinculado un dominicano. Y es que apresan a los sujetos acusados del asesinato del cantante de música urbana Kevin Fred fueron apresados en República Dominicana, así informó la Policía Nacional a través de una nota de prensa. Según la Institución del Orden de la Captura de Cuatro Ciudadanos Puerto Riqueños y un dominicano con órdenes de arresto en el Tribunal de Puerto Rico se produjo durante un extenso operativo realizado en la capital dominicana. Un informe preliminar explica que los apresados son los puertorriqueños Gualdemar Febre Sánchez, de 32 años, Edison Merced Olivera, de 32 años también, Josep Yomar Rivera Verdejo, de 24 años, Fernando Hilario Fijeroa, de 30 años y el dominicano Rafael Lorenzo Ciampul Peralta, cuya edad no fue precisada. Los detenidos son reclamados por un tribunal en Puerto Rico por la muerte a tiros a Carlos Giovanni Valls Rosa, Arias Tonkán, que fue ocurrida el 2 de agosto del año pasado en el sector Cantera de Santurs en Puerto Rico. También se le atribuye la muerte por herida de bala en esa misma localidad borriqueña del cantante urbano Kevin Fred, ocurrido el pasado 10 de enero. Los homicidas de Tonkán dejaron abandonado un vehículo Ford Scapper gris en la calle San Francisco de Asis, en barrio Santurs de Puerto Rico. Así como lo oyen, señores, ya fueron apresados estas personas, incluyendo un dominicano. Una noticia muy trágica para aquí, para la República Dominicana, saber que un dominicano estuvo involucrado en la muerte de Kevin Fred, que ha hecho muchas especulaciones, ya que se estuvo hablando de que Osuna había estado involucrado muy, muy apegamente a esta muerte de Kevin Fred. Todavía no se ha dado a conocer ninguna información de ninguno de estos cinco hombres. Todavía no han dicho nada el por qué hicieron esto a Kevin Fred y nada por el estilo. Sí se van a seguir sometiendo a los interrogatorios de la policía para saber qué pasará con ellos, ya que el Tribunal de Puerto Rico los está exigiendo para darles sentencia allá en Puerto Rico. Vamos a estar informándoles de todo esto en el transcurso de la semana, de qué va a pasar, de que si se van o no se van, ya que esto le correspondía ya al tribunal allá en Puerto Rico. Pero al verlos encontrados aquí, pues la policía lo tiene apresado. De inmediato yo quiero que usted me deje su comentario y me diga qué piensa de esto, qué cree que va a pasar con esas personas, qué le parece esto de ver un dominicano involucrado en algo tan macabro como fue este asesinato. Y a pesar de eso también se le atribuye la muerte de otra persona que fue el año pasado, el 2 de agosto, que es Carlos Giovanni alias El Tonka. Esperemos que la policía pues nos dé a saber qué pasará con esas personas y qué declaraciones pues están dirán. Así que yo espero su comentario aquí debajo de todo esto que está pasando, qué le parece, tanto de esta información como de las informaciones ya allegadas a todos ustedes. Recordar señores que sigan la página pues de Jason Oficial Salazar donde tiene tanto de música urbana, palabras de reflexión, cantos, etc. Para que usted pueda, claro, contribuir, ayudar a este chico que es un emprendedor. Así que suscríbase y active la campanita. Y por supuesto recordarle que también puede seguirnos a nosotros. Suscríbase, claro que sí, y active su campanita para que le lleguen las notificaciones de estos videos. Y será hasta una próxima entrega de espectáculos en la Cantina RD. Soy Janelisa Ray. Chao, chao.